Buenas tardes, vamos a empezar con la clase número 4 Vamos a esperar unos segundos a ver si veo que están ya conectados Y bueno, y si están, comenzamos Vamos a ver el tema teoría de la mente Si veo que ya están conectados Díganme si se escucha bien Y bueno, ya arrancamos entonces Bueno, perfecto Vamos a un comentario El tema este de la autoevaluación Que lo tenemos pendiente Esta semana sí o sí lo vamos a tener Cuando lo tengamos le vamos a mandar un mensaje Para que lo completen Les recuerdo que esa actividad es una actividad que es obligatoria Simplemente nos sirva para estar todos informados Y bueno, nada más es algo muy sencillo de hacer Simplemente hay que hacerlo para bien de esta comunidad Que nos, bueno, de alguna manera es complicado toda la información que hay Queremos que nos llegue a todos Y que hagamos un uso razonable de la información Bueno, listo, entonces arrancamos Bueno, vamos a ver entonces Tenemos dos powerpoints Bueno, perfecto El primer powerpoint Es el cortito Esto me preguntan Bueno, donde están los powerpoints Están en el mosaico De los teóricos A Que corresponde a la unidad 2 Porque este tema es un tema de la unidad 2 Es el cortito Y se me metió la mente Breve aproximación basada en la mirada mental Bueno Y después Después hay otro powerpoint Que es más largo Y que por supuesto Tiene más información que la que necesitamos Pero como yo siempre digo No digo, no es un buen termino la frase El saber no ocupa lugar También puede tomar en consideración Todo lo que está dicho acá La dimensión humana de la teoría de la mente Empezarse de la teoría de la mente en la psicología y en la vida Es más Yo podría empezar por acá La clase de hoy Perdón Bueno A ver Ahí está Implicarse la teoría de la mente en la psicología y en la vida Bueno Así muy rápida ¿Qué es la teoría de la mente? La capacidad de atribuir pensamientos, emociones y deseos Bueno Entonces acá me voy a tener Es una capacidad ¿De qué? De atribuir ¿Qué? Pensamientos, emociones y deseos Bueno Ok Bueno Las personas tenemos muchas capacidades Por ejemplo Podemos atribuir Este agua Está fría No, no Más bien que más fría Está caliente Porque hace mucho calor Y bueno Efectivamente No está muy fría Bueno Entonces yo estoy haciendo una atribución ¿Qué estoy atribuyendo? Que al agua le estoy atribuyendo una propiedad Que está caliente o que está fría Bueno Y puedo atribuirle propiedades a las personas Esta persona está aburrida O está emocionada O está distante O está enamorada O está preocupada O se siente culpable O está tramando algo Bueno Esas son todas las atribuciones Bueno Eso es lo que diga la mente Es una capacidad Que nos permite hacer Estas Hipótesis Sobre Hipótesis Son conjeturas Son elucubraciones Son Imágenes Ideas Que nos formamos Acerca de lo que Le podría estar ocurriendo Aconteciendo A la mente del otro Acá Sol Martínez Dice Es la primera vez que puedo asistir a la clase Son para YouTube Únicamente No sé No sé qué responderte No sé qué responderte Sol Ah Bueno Acá tenemos un problema Ahí cómo se escucha Bueno A ver cómo se escucha Ahí No sé qué pasó Hoy ya pasó algo así No sé si es un A ver ahí cómo se escucha Parece que está andando mal Este auricular Espero Ahí se escucha bien Bueno Está bien todo Hay alguien que no escucha bien Bueno A ver Celina Pero vos ahora escuchás bien Bueno Perfecto Bien Bien Bueno No me escucharon nada de lo que dije Bueno Perfecto Bien Continúo Entonces Acá Bueno Después Bueno No tenemos Tenemos un acceso directo a las otras personas Pero bueno Podemos intentar comprender lo que piensen o sientes Atribuyéndole a determinados estados mentales Bueno Listo La lectura de la mente Como Bueno Esa atribución Metafóricamente Decimos Leemos la mente Refiere al problema De cómo conocemos a los otros Por ende De cómo nos relacionamos con ellos Riviere El hombre sirve de conceptos mentales Como deseo, creencia, etcétera Para explicar, predecir e incidir Sobre la mente de los otros Sobre la conducta de los otros Bueno Aparte de las creencias Esto era de un conversatorio ¿No? De una reunión De una jornada ¿No? Aparte de las creencias, deseos y emociones Que atribuimos a los otros También realizamos una atribución fundamental Sobre el otro ¿A qué se refiere eso? Bueno Yo digo La tríada atributiva básica Pensamiento, emociones y deseos Pero además Le atribuimos capacidades Fulano muy inteligente Fulano es bueno para esto Fulano es buena persona Fulano es medio psicópata Es falso Es un amor Es amoroso Es una chica amorosa Bueno Bueno Es decir Que atribuimos Quién y cómo es el otro Y cuando Cuando hacemos una persona A los tres minutos Le sacamos la ficha O antes Esto no quiere decir Que esté bien Ni que esté mal Ni que Ojo que puede pasar Como diría Tuzal Podemos pensar una cosa Y ser otra Es una capacidad Que tiene alcances y límites Bueno Después la teoría de la mente No viene en un solo paquete La que estamos viendo La de Riviere Se llama La clásica La primera Se llama T Teoría de la teoría Dice Que Conocemos al otro Razonando Sobre lo que le ocurre Razonamos Sobre lo que le ocurre Al otro Y cómo es ese razonamiento Bueno Tiene la Somos como pensadores Hipotéticos Deductivos El otro Hace algo Y suponemos Que entonces Piensa O le pasa tal cosa El otro Dice algo Y suponemos Dice algo Pero Cuando lo dijo Se puso colorado Me parece que está mintiendo Dice eso Pero Bueno El otro Alardea mucho Dime de qué alardeas Y te diré De qué carece Bueno Es que Se hacen superado Pero en el fondo Es un inseguro Bueno Hacemos eso El otro Está llorando Suponemos que está triste Se está riendo Suponemos que está alegre Está llorando Me parece que Por ahí le duele algo Bueno El nene llora ¿Qué le pasará? ¿Tiene sueño? ¿Tiene hambre? O no sé qué Bueno El bebé Intersubjetividad primaria Intuir al otro Compartiendo experiencias subjetivas Bueno La clásica dice Que a los cuatro años y medio Se forma esta Esta capacidad Y esto es una capacidad Básicamente Teórico-cognitiva Es decir Es como que Apreciamos algunos rasgos Como expresiones faciales Este El lenguaje corporal Y en base a eso Inferimos Bueno Perfecto Después voy a explicar mejor La teoría de la intrusubjetividad primaria Entonces dicen Y recién a los cuatro años y medio Somos capaces De tener una idea De que hay otros Con perspectivas diferentes De las nuestras La teoría de la intrusubjetividad primaria Dice que no Que en realidad Desde que somos bebés Ya es como que captamos Tenemos una proto-captación De la mente del otro El bebé Capta que hay un otro Una otra Que es la mamá Bueno En la idea Mamá-bebé Ya hay como una proto-captación De la mente del otro Después tenemos La teoría de la simulación Que lo que dice Es que Bueno En realidad no es que Hacemos ningún razonamiento Es que simplemente Nos ponemos en su lugar En los zapatos del otro En el cuerpo del otro En el traje del otro Bueno Después hay otra teoría Bueno Esto ya lo dijo Bueno Reflexiones sobre la mente De un bebé Esta bebé Esto se viralizó En el año 2017 Creo Por ahí 2007-2018 Era una bebé Charlotte Que le habían hecho Un implante coclear Porque era sorda Congénita Bueno Entonces Lo que muestra el video Es cuando le hacen Un implante coclear La interacción que tiene Con la mamá La mamá Está muerta de amor Y la beba Bueno Como que Como que pone caras De que Algo le pasa Ahora Andá a saber Lo que le pasa Es un misterio Y la pregunta ¿Qué le pasa En esa mente? ¿Estará contenta? ¿Reconocerá La voz de la madre? ¿Estará confundida? ¿Qué le pasará? Las preguntas Aunque se nos revelan De modo silencioso Resultan inolvidables ¿Qué sentirá Un bebé? ¿Qué verá? ¿Entenderá algo? ¿Qué? Pregunta que se aglutina Una fundamental ¿Cómo será ser ese bebé? Y quitarlo en un vasto Espacio de otras interrogantes ¿Cuán diferente será La mente de los Distintos bebés? ¿Habrá quizás Algún rasgo común Compartido? Bueno El video Ilustra una postal típica De un diálogo Entre comillas Entre la madre Y el bebé La madre le habla amorosamente Mientras podemos ver Las diferentes reacciones Del bebé Quizás por un instante Jugamos a ser el bebé Y adivinar Qué siente Qué le pasa Proyectarnos En esa mente Incipiente Es como Bueno A ver ¿Cómo será ser Esta beba? Una mirada conductista Revela lo obvio El bebé En este caso La bebé Responde al estímulo Perdón Responde Al estímulo De las emisiones Sonoras de la madre Bueno Sí Conductista La mirada mentalista Riviera La mirada mental Nos invita A hipotetizar Sobre la perspectiva Misma del bebé Que acompaña Y quizás determina Sus expresiones faciales La teoría de la mente Refiere a la capacidad Humana De atribuir Creencias Emociones Y deseos La teoría de la simulación Variante Emparentada Sugiere que En algún sentido Somos capaces De ponernos En el lugar del otro Como si de algún modo Fuéramos él Bajo la piel Del otro En sus zapatos Entonces acá Ahora comprendo Bueno No sé Ahí como Ahora comprendo Algo De cómo Es ser Mujer No sé Por lo que dice ahí ¿No? Te puedes poner En mi lugar Si vos Que pasara Lo que a mí me pasa Si hubieses vivido Entonces La pensaría De otro modo Bueno Neuronas espejo El tema De la neurociencia Bueno Pero la teoría De la mente Y su prima Hermana Remiten en su origen Una especie De razonamiento Implícito O abreviado Por parte de la gente Que atribuye O que simula Hacer otro Como tal Resultan habilidades Que aparecen Tardíamente A los 4 o 5 años En contraposición A la teoría De la intersubjetividad Primaria Se tiene que El modelo Básico Es la comunicación Entre las mentes En la vida Madre E hijo Es así Donde el bebé Atisbaría La existencia De otra mente Me atrevería A decir Que más que conocer Otra mente El bebé Aprendería A sentirla Como si en el principio Hubiera un sentimiento Una sensación De presencia Como si el bebé Más que un conocedor Cognitivo Fue una especie De telépata emocional La teoría De la mente Y la intersubjetividad Reciben En última instancia A una serie De líneas fundamentales ¿Cómo nos vinculamos Los humanos Con Los humanos Entre nosotros? ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo nos desciframos O leemos nuestra mente? Algunas Indagaciones científicas Suelen converger Hacia la dimensión Del misterio Y dan paso A la perplexidad De los hombres ¿Quiénes seremos Los unos para los otros? ¿Cuándo los otros En luz? ¿Y cuánto un misterio? Bueno, listo Elucubraciones De alguien Que mira A una viva Y se imagina O hipotetiza Cómo será Ser esa mente Bueno Acá hay una pregunta Se suele homologar La teoría de la mente La empatía Y la compasión ¿Qué relación existe Entre esos fenómenos? Bueno Entonces Acá Los que hablan De empatía Y que antes de existir La teoría de la mente Existía el concepto De empatía Empatía Etimológicamente Quiere decir Sentir con Patos de sentimiento Es conjuntamente Me duele tu dolor Me alegra tu alegría Bueno Me contagio tu alegría Soy feliz porque Te veo feliz Bueno Si el amor existe En ese El amor En su máximo nivel De expresión Tiene que ver con eso Bueno Ahora La teoría de la mente No es exactamente Lo mismo Tiene una intercepción Ahora la teoría De la mente Se vincula más Con la Empatía Se hizo una distinción Empatía cognitiva Pero su afectiva La empatía cognitiva Es Tiene que ver con El conocimiento del otro Saber lo que el otro piensa Saber lo que el otro siente Saber lo que el otro quiere Son todos saberes Y para mí Que piensa tal cosa Para mí quiere tal cosa Para mí Que Está angustiado Bueno Ahora Para mí que está angustiado Ahora La angustia de él A mí no me mueve ningún pelo O sí La angustia de él Me genera Angustia a mí Me duele su dolor Eso ya es la empatía afectiva Sentir lo que el otro siente Sentir dolor Bueno Entonces Una cosa es saber Y otra es que Escapto Es como que conecto Con el Sentimiento del otro Siento dolor Ante el Bueno Sí Es como Tingo Es como la metáfora De la comunión O de la conexión De las almas Sentir felicidad Ante la felicidad del otro Querer que el otro Obtenga lo que quiera Bueno Entonces Es como Es otro nivel De conexión Y además Es una conexión En donde Conecta El que se conecta También Se conecta emocionalmente Por decirlo de alguna manera Es decir No es que Ah bueno Soy testigo Observador De tu dolor No Observo tu dolor Y tu dolor Impregna O me toca A mí Bueno Empatía cognitiva Saber sobre el otro Conocer el otro Comprender al otro Entender la perspectiva del otro Entonces Todo lo que está Del texto de Rivier Tiene que ver con esta versión Con este aspecto La emocional Cosentir Compadecer Sentir lo que el otro siente Después Otra que agregaron Es la solidaridad empática O con pasión activa Bueno Si Me conmuevo Ante tu dolor Pero bueno No hago nada Ahora Si me conmuevo Y estoy dispuesto A sacrificarme Yo En pos de Que tu dolor Se alivie Bueno Ahí ya estoy En otro nivel Hacer el bien Para el otro Ser solidario Dar para el otro Privarse uno Para dar el otro Etcétera Bueno Bien Bueno Esto Y ahora después Volvemos al simple Al powerpoint simple Ojo que puede fallar Bueno A ver ¿Cómo puede fallar? Teoría La mente es el concreto Humano Bueno Sí Le atribuyo mente A los otros humanos Pero también Se la podemos Extender a los animales Y algunos Se la extienden A las plantas Y otros La extienden A todo el universo Entonces piensan Que todo el universo Es una mente Igual No sé Filosofía Y religión Prefiero meterme Desde el punto de vista Estrictamente Psicología Bueno Es un déficit Por exceso Ahora Cuando no se instaura El conocimiento Del otro Tengo problemas De comprender Al otro En su otra edad Bueno Déficit Por defecto Eso es lo que han estudiado Como Quizás El trastorno Del espectro autista Tiene que ver Con Una Limitación Un problema De desarrollo Algo Que No Permite A ese niño Conectar con el otro Ser muy cauteloso Con esto De si es una Incapacidad Una dificultad Un modo distinto De ser en el mundo No me meto en ese tema Es descriptivo Bueno La teoría De la mente Puede fallar Este programa Que era Había que adivinar Si Alguien le iba a decir Que sí A otro Que quería Obtener su amor Y bueno Con todo el programa Uno lo veía Decía Y le va a decir Que sí Y le va a decir Que no Y por qué Le va a decir Que sí Porque cuando La chica Lo vio Y le parece Que Lo miró con amor Bueno Hacemos Eso permanentemente A veces acertamos Y a veces no acertamos Bueno Ahora Esto lo que tiene que ver Es lo siguiente Usamos la teoría De la mente Para Explicar Y predecir Y mirá Como lo miró De esa manera Yo creo Que le va a decir Que era un juego Que puede estar Trucado Pero en la vida real Y Para mí Esa chica Está enamorada Me la juego Y sí Y vos no te das cuenta Y por cada manera Como lo miras Ese pibe Está muerto De amor Esa chica Está celosa Ese pibe Está enfermo De celos Ojo Que ese pibe Me parece Que se lastrae Me parece Que es medio Medio manipulador Bueno Y entonces Che mirá lo que hizo Qué locura ¿No? Y por qué Lo habrá hecho Y ¿Por qué el niño Se escapó De su casa Ayer? La verdad Que no sé No lo seguía El caso Y bueno Pero quizás Se hizo Se derrateó a la escuela No fue a la escuela Después No la pude afrontar Porque pensó Que le iban a castigar Y entonces Se volvió Que tenía mucho temor De que volviera No sé La verdad No sé Pero es El pibe Hizo algo Y después Se fue Y después No volvió ¿Por qué no vuelve? Y tendrá miedo De que lo castiguen Entonces Es que Permanentemente Intentamos explicar Y predecir Bueno Bueno Esto lo paso Bueno ¿Cómo se vincula La teoría de la mente Con el engaño táctico? Eso hablamos La vez pasada Bueno Ya hablé De la escritura mental ¿A qué se refiere? Bueno Acá entramos En la falsa creencia Ahora lo vamos a ver Leer la mente Del otro Es un problema De lectura mental Conocer la mente Describirla Explicarla Predecirla Comprenderla Y teorizar sobre la mente Nosotros Tuvimos psicología Teorizamos sobre la mente Bueno Ahora escritura mental Mentira Engaño táctico Acá está este tema Pero no solo este tema Escribir sobre la mente Del otro Variante Mentir Manipular Influir Seducir Educar Concientizar Las primeras Decimos que es manipulación Las primeras No sé Qué decimos ¿Qué tienen en común Educadores Padres políticos Ideólogos sociales Vendedores Seductores Ideólogos Líderes religiosos Todos pretenden Escribir sobre la mente De otros El 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 padre Que le Que le Que le gustaría Que los hijos Entendieran tales Y cuales valores Que sean libres Para el Bueno Que es eso Y actúa Para que eso Ocurra El educador Cree que Bueno Que hay que Fomentar el pensamiento Crítico El creativo O enseñar psicología El ideólogo Cree que Bueno Que el mundo Va por un lado O va por el otro Según lo que uno haga Y Lo bueno Y que vale la pena Y suficiente Es esto Y lo demás No va El vendedor Bueno Quiere que vos compres El seductor Quiere que vos lo quieras O lo aceptes O quieras algo con él Bueno Y los líderes religiosos Y también Quieren que Que vos creas En el Dios Que yo creo Porque es el único verdadero Los otros son truchos Ahora todos dicen eso Pero entonces todos Tratan de Cebar agua Para su molino ¿Qué tiene que ver La escritura mental Con la manipulación Maquiavélica? Bueno El maquiavélico Es un Escritor En la mente del otro Es decir Me hace la cabeza ¿Qué es que me hace la cabeza? Hace todo para que yo crea Y haga eso Entonces Si tomo tu mente Te controlo Yo Tengo un hijo Que ya es grande En una época Quería estudiar para hacker Entonces me acuerdo Que me muestra La primera lección Del arte De ser hacker Bueno Es un mundo Interesante ¿No? Están los hackers Libertarios Perdón Libertarios En el sentido De liberarse No sé qué De los sistemas Están los truchos Están los profesionales Están los que Yo qué sé Bueno No me entienden eso Bueno Entonces me acuerdo Que la primera lección Era cómo tomar El sistema operativo De una máquina La conclusión es Una vez que tomaste El sistema operativo La máquina es tuya Porque ya es como Entrás a la mente De la máquina Entonces los psicópatas Manipuladores Hacen lo mismo Es decir Buscan las debilidades Acá hubo uno muy famoso Hace unos años Era el chigoló Uno veía el chigoló Y decía No puedo entender Cómo mujeres Que eran Parecían chicas Bien plantadas No parecían Ningunas Ingenuas Que no tenían Vida O calle En el sentido Así De experiencia de vida Y cómo caían En las redes Del chigoló Y uno decía ¿Cómo puede ser? Con él Decía Pero aparte Es como que Muy burdo Muy Básico Y bueno Pero sin embargo Tenía Algo Que sabía tocar Donde había que tocar Para tomar Esas mentes Y encima Las estafaba Esas mujeres Bueno Entonces ojo Que siempre hay un psicópata Que aún no lo está Podría estar acechando Y bueno Después hubo un caso Esto es interesante Del punto de vista Psicología forense Que es lo que se llama En un cuadro Un Un caso Que se llama Reducción a la servidumbre Que es cuando Por ejemplo Las sectas Que cooptan a alguien Y bueno Te toman la mente Y además Bueno Con la isla socialmente Porque Lo que pasa Que los demás No quieren Tu crecimiento Te quieren boicotear Te aíslan de la familia No sé si no Entonces a esta chica La habían cooptado Una secta Una chica muy vulnerable Sola Sin familia Y sin que No tenía nadie En el mundo Entonces se presenta Bueno Alguien que es como Se pone en el lugar Del Salvador Y bueno Le cooptan la mente Le gana su corazón Le gana la confianza Y después La chica estaba reducida A la servidumbre Es decir La tenían como Te hacían comer la comida Estoy hablando de cosas Que pasaron Que siguen pasando La hacían comer comida Para perro La castigaban La violaban La maltrataban La tenían esclavizada Hasta que la tía Bueno Un rato De lucidez y arrojo Se escapa Pero entonces Digamos Ese es el señor El manipulador perverso Sabe tocar Los resortes Del alma humana Necesarios Para dominarla Bueno Y eso es hacer Lectura de la mente Y escritura Con eficiencia No se sabe Eficiencia Para el mal ¿No? Sí, bueno Daniel Me salió así Libertarios En el sentido De que Que hay hackers Que pretenden Liberar Lo dije de esa manera No estoy hablando De mi ley Que quieren liberar A Bueno No sé La lucha Contra Microsoft Y las corporaciones ¿Qué sé yo? Hay veces que hay Cosas de eso Bueno Los narcistas No tienen empatía efectiva Pero sí cognitiva Bueno Sí, bueno En esos términos Sí Pero igual Ahí hay que hacer Una vuelta de tuerca Ahora te lo voy a decir Emiliano Ya está Ya está Sí Sí Ya sé Bueno 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 Bien Entonces Sigamos Sigamos Bueno Entonces ¿Qué relación hay Entre escritura mental Con perversión psicopática? Bueno Entonces hay un libro Muy interesante Se llama La tríada oscura La tríada oscura Son tres grandes calamidades De la vida Que son El narcisismo patológico Donde el otro no existe Porque sos Es visto yo El manipulador Que es el maquiavelismo Lo que sería El manipulador Como variedad de la psicopatía Es Quiero usar al otro El otro Quiero al otro Mientras me sirva Si no me sirve No me importa No quiero más que Mientras me sirva Lo uso Y si no lo tiro Bueno En cambio El psicópata perverso Goza con el sufrimiento Del otro Entonces este ojo Que no tiene empatía Tiene empatía Lo que no tiene Es compasión O sea Empatía tiene Porque cuanto más goza El otro Cuanto más sufre el otro Más goza él Entonces No es que el otro Le es indiferente Esta frase Es De Porche A un escritor argentino Quien busca herirte Busca tu herida Para herirte en tu herida Eso es El leitmotiv De psicópata perverso Una película Un clásico La naranja mecánica La naranja mecánica Este pibe Pibe Bueno Era un Pandicero psicópata Que bueno Un grupito Tenía un grupo de psicópatas Que hacían locuras Locuras psicopáticas De adolescentes Densas Termina matando a una persona Y bueno Es como Es un irrecuperable social Entonces bueno Es la historia De quienes hacen Un tratamiento Son técnicas De análisis De modificación De la conducta En realidad Técnicas conductistas Con estímulos Bueno no importa Que viven la película Por eso el libro Sabe de que estamos hablando Ahora en un momento Lo mandan en la cárcel Porque es como Que está en un programa De rehabilitación Y lo mandan a leer La Biblia Para que aprenda Valores cristianos Y entonces parece Que el pibe Es como que Está entrando En el orden Del bien Del bien De los valores cristianos Del bien O en todo momento En esas historias religiosas ¿No? O en las cuestiones religiosas Ahora Lo que te muestra La película Que el pibe En realidad Decía Estoy leyendo esto Y es como Que era muy aburrido La Biblia Hasta que se Bueno No Testamento Hasta que Empieza la parte De la pasión de Cristo Y dice Bueno Y a ese punto Interesante Entonces te habla Como Leí lo relacionado Al azotamiento Y coronación De espinas Y es como Que ahí se enganchó Pero ¿Cómo se enganchó? Porque se identificó Con el romano Que le daban Latigazos a Cristo Es decir Ahí le encontró Adrenalina Al juego De la lectura ¿Por qué? Porque se puso En el lugar Del agresor Del psicópata perverso Que goza Con el sufrimiento Del otro Entonces bueno Es decir No tiene empatía Y sí Tiene empatía Lo que pasa Que lo que no tiene Es la empatía Del bien Pero la empatía Del mal La tiene Porque si no captara Que el otro sufre Si no pudiera Ponerse en el lugar Del que está sufriendo No sería un buen Psicópata perverso Que hace sufrir al otro Donde el otro Sufre Porque quien busca Herirte Busca tu herida Para herirte En tu herida Bueno Después tenemos Hannibal Es otro ejemplo Muy interesante Bueno Cualquier película Es interesante Una película El silencio Los inocentes Que muestra Cómo funciona La teoría De la mente En las mentes De psicópatas De sinoceriales De una detective Que debe Adentrarnos en la psicología Criminal Para lograr un caso Bueno Entonces Frases Bueno Los que vieron La película Hannibal Era un psiquiatra Experto En teoría De la mente No es que lo mostraban así Pero sabía Del alma Humana Y sabía De los psicópatas Hay un libro Muy interesante Se llama La sabiduría De los psicópatas Y lo que es muy interesante Es que los psicópatas Son Dice Una de las tesis Tienen un alto nivel De inteligencia Y además Los psicópatas Saben Muy bien Entender a los otros psicópatas Como Dios Los cría Y ellos se juntan Es como Entienden La lógica De los psicópatas Entonces la detective Que no Estaba muy desconcertada Por el caso Lo va a ver A Hannibal Y además Esa le tiene Cierta admiración A la mente Perdón No es que admira Su mal Pero admira La inteligencia Que tiene el psicópata Y además Las cosas Que le dice Hannibal La tocan a ella Pero además Le dan Le arrojan luz Sobre las razones Que tiene El asesino Que está buscando Bueno Entonces Fragmentos La causa La causa que anima A Bill Que es el psicópata Asesino Arranca su envidia Y codicia Hacia el cuerpo Femenino Porque en realidad El tipo lo que hacía Era matar a mujeres Para sacarle la piel Y hacerse como Como un vestido De piel Y bueno Y en la trama De la película Es que Bueno Que Tenía envidia Hacia las mujeres Matan mujeres Para obtener Retraso de su piel Y así poder Armar una especie De traje a medida Este es su delirante Objeto de deseo Bueno No puedo hablarlo Vamos a entrar en detalles Clarice La chica La detective Devela el caso Cuando Hannibal Profundo conocedor De la mente psicopática Le ayuda a leer Y descifrar la mente De Billa Al ponerse en su lugar Para comprender El delirante deseo Que determina su conducta Entonces el diálogo es Bueno Dice Pregúntese ¿Qué es en sí misma En su propia esencia ¿Cuál es su naturaleza causal? Esto no Para mí no significa nada Le dice ella ¿Qué hace él? El hombre que usted persigue Mata Ah Exclamó Lector Hannibal Con el más pereza Eso es accesorio ¿Qué es lo primero Lo primordial que hace? ¿Qué necesidad satisface matando? Ira Resentimiento social Frustración sexual No Le dice Hannibal ¿Cuál pues? Codicia Le dice De hecho Codicia ser Lo que usted es Su naturaleza Es la codicia ¿Y cómo empezamos A codiciar? Clarice Buscamos cosas Que codiciar Esfórcese Por contestar Correctamente Le dice Hannibal A la detective No Lo que no Exactamente No Su respuesta es correcta Empezamos por codiciar Lo que vemos Cada día No Bueno Bueno listo Termino No voy a seguir No voy a seguir con el caso La cuestión Podés hacer predicción Podés hacer predicción Bueno listo Esto después Si quieren Véanlo Acá está lo de Lo de Yo sé que vos sabés Que yo sé Que vos sabés Que la mancha Estuvo ahí Toda la semana El secreto A vos Eduard Vos sabés Que yo sé Tu secreto Bueno Letra de la canción Yo sé que vos sabés Que yo sé Bueno Después Inteligencia Contrainteligencia Bueno Esas películas Que hay Doble agente Entonces Bueno Esas son Tortuosidades De la teoría De la mente Bueno Bueno Esto lo salteo Después Los desvalidos De la teoría De la mente La paranoia Bueno En esta película El delirio Es lo típico Yo se los conté Creo la vez pasada El tipo Estaba preso De celos La realidad Es esta El tipo Está en una iglesia Y un cura Dictando una misa Celebrando la misa Y esta es la realidad De las personas Que están Escuchando la misa Ahora El delirante Ya prisionero De su delirio Es lo típico Piensa que el cura Se está burlando Y le hace El signo De los cuernitos Y se da vuelta Y ve Delirantemente Que todo se riende No pasa Nada Pasa en su mente Bueno Este es otra película Muy interesante Para la teoría De la mente Esto Háganlo Y lo engancho Con las Narrativas mentales Que vamos a ver después Este es un test De psicología social De Heider y Simmel Bueno Esto lo pueden ver Ahí en Youtube ¿Qué son? Es un rectángulo Con unos triangulitos Unos Figuras geométricas Que tiene movimiento Entonces se abre Y acá salen los triangulados Bueno Cuando vos le decís A ver Que ves La gente Automáticamente Le aplica teoría De la mente Dice El triángulo grande Está celoso Se persigue al pequeño Y el círculo Hasta que escapan Y entonces Estás en ir Destroza Bueno Es como No podemos Si no ver el mundo Como si estuviera Animado Bueno Esto lo salteo Esto lo salteo Esto lo salteo Bueno Esto lo vamos a ver después Después Vamos al tema De los extravíos De la teoría de la mente A ver Acá Bueno Teoría de la mente Y los rozos mentales Bueno Vecino ¿Me puedes prestar un martizo? Este es un No sé Un chiste Con 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 alegoría Un hombre Bueno La cuestión es que Hay alguien Que le va a pedir Un martizo prestado Al otro Pero en el medio Al vecino Empieza a razonar Y si no quiere prestármelo Ahora recuerdo Que ayer me saludó Algo distraído Quizás tenía prisa Pero quizás la prisa No era más Bueno Entonces Es como Yo pienso Y si lo voy a pedir Pero me va a decir Pero che ¿Cómo venís a esta bola? Que sos un desubicado Y sí Pero vos también La otra vez viniste A una bola Que yo no te dije nada A la bola Bueno Entonces Va pensando todo esto Y cuando llega En lugar de pedir el martizo Le dice Quedate con tu Martizo Con tu maldito martizo Estúpido ¿Sabés qué? El martizo ¿Sabés dónde? Bueno Bueno ¿Qué ilustra esto? Nos enganchamos En tremendos Rosos mentales De Yo pienso Que el otro va a pensar Que el otro Y bueno Y entonces Como la canción De babasónico Poco a poco Nos vamos volviendo Locos Porque nos enredamos En la teoría De la mente Entonces la teoría De la mente Nos permite Mucha flexibilidad Pero también Nos permite Enredarnos En cuestiones Densas Y tortuosas De las relaciones Humanas Bueno Bueno Acá el chiste Del tipo Que se quedó En la ruta Necesita un gasto Bueno Perfecto Bueno Listo Bueno Entonces ahora vamos Ahora vamos a seguir A rivier Más de cerca Porque todo lo que yo dije Tiene que ver Con las implicancias Con que Entendamos De qué estamos hablando Ahora después Bueno Sí Vamos a cuestiones técnicas A ver Cuestiones técnicas Bueno Primera cuestión técnica ¿Qué es esto? De que es un subsistema Cognitivo Acá Es un subsistema Cognitivo Que se compone De un soporte conceptual Y mecanismos inferenciales Y que cumple En el hombre La función de manejar Preside Interpretar la conducta ¿Qué quiere decir eso? Bueno A ver Freud Tenía una teoría De la mente Que se llamaba El aparato psíquico Y decía Bueno Hay una parte Que hace esto Y otra que hace lo otro O una parte Que funciona así Y otra que funciona así El inconsciente Funciona así El preconsciente Funciona de otra manera Y bueno Después se conecta Bueno Entonces La teoría de la mente La clásica La teoría de la teoría Dice que es Que la teoría de la mente En realidad es una parte Es como un Como un módulo Como A ver El concepto de módulo Es como si fuera Un chip Que hace algo Lo estoy diciendo En un sentido Metafórico Y hay otros chips Que hacen otras cosas Ahora ¿Qué hace? Es un subsistema Cognitivo Y que nos permite Hacer qué? Hacer inferencias Mentalistas ¿Qué es una inferencia Mentalista? Bueno Atribuir que el otro Está así O que quiere esto O quiere lo otro Bueno Y eso nos permite ¿Qué? Nos permite Explicar Y predecir Lo que hace Explicar Porque bueno Mirá Reaccionó como loco ¿Qué le habrá pasado? Y para mí Que está celoso Entonces bueno Entonces Lucubro Lo que supongo Que le pasa a la mente Para explicar lo que hizo Sí, pero Es un peligro Y no habría que hacer algo Y sí Yo creo que hay que Ponerle un límite Porque si no Esto Si no actuamos ahora Va a seguir Sí, pero por ahí Le ponemos un límite Y se vuelve más loco Y entonces no sé qué ¿Qué hacemos? Bueno Dilema de la vida Le pongo un límite Y lo pongo en caja O le pongo un límite Y aflora la fiera Bueno, no sé ¿Qué será mejor? Bueno, a ver Estamos A ver, para ¿De qué estamos hablando? No, yo creo que el límite Va a funcionar Porque mirá Este es como Este Perro que Perro que ladra No muero Este se hace mucho el loquito Pero No es Pero Cuando ve que está la ley acá Eh Capta el límite de la ley Entra la ley No es que no le va a importar nada Hacele la denuncia Y vas a ver Como no jode más Y otros Bueno Hace la denuncia Y se vuelvan locos Bueno Entonces usamos Lo que tenemos a mano Para hacer predicciones Bueno Bueno, perfecto Eh Entonces Es un subsistema cognitivo Que tiene Un soporte conceptual Y mecanismos inferenciales Ah, bueno ¿Y qué me querés decir? Bueno Te quiero decir Que tiene dos cosas ¿Qué dos cosas? Soporte conceptual Y mecanismos inferenciales Bueno ¿Qué es el soporte conceptual? Bueno Entonces ¿Cuál es el resultado? Cuando aplico la teoría a la mente ¿Cuál es el resultado? Y que yo digo Fulano está triste Fulano está angustiado Fulano está enamorado Fulano Se está tramando algo Este es otro power Sí, más a este Ahora cambié el power Este es el power cortito Viste que dije Ahí uno grande Este es el A ver Solo cambié al power A ver Bueno No sé Acá me perdí el power No sé Ah, porque No, no No Bueno Estoy en otro Estoy en el que era El power Que sigue más Bueno No se llama Las implicancias De la teoría de la mente Se llama Tire la mente No, bueno El que tiene 51 hojas Bueno, no sé La verdad que no sé Perdón Escúchenme Está bien Que me pregunten No quiero hacer Paseo Tour virtual Esto está En En la Unidad Bueno, basta Lo voy a hacer Porque si no Veo que A veces Hay que Invertir tiempo Para ganar tiempo Bueno No sé qué quiere decir Pero Suena lindo ¿No? Bueno Entonces Vamos a Vamos acá Porque para algo Hacemos las cosas ¿No? O sea que las hacemos Que nos Que sirvan A quienes Tienen que servir ¿No? Entonces Estamos acá Bueno Perfecto Entonces Ahí está bien Bueno Entonces Teóricos A Entre paréntesis Para la semana que viene Lean el texto de Chalmers De conciencia Bueno Teóricos A Unidad 2 Psicología cognitiva Bueno Estamos en la unidad 2 Bueno Entonces Estamos ahí Introducción a la psicología cognitiva Powerpoint Introducción a la psicología Ese es uno Ese es uno Acá está Este Powerpoint Powerpoint Bueno Y el otro El que es largo Bueno Acá tienen uno De críticas A la psicología cognitiva De desearle Me preguntaban Está ahí Y el otro Ah Perdón Este es el cortito Acá está Este es el de 51 hojas Bueno Y este es el largo Que tiene 100 El que estaba Bueno Listo Ya está No va para más Bueno Listo Volvemos Bueno Todo está ahí Entonces Úsenlo Eso está para ustedes Bueno Bueno Entonces Sigamos Ahora estoy En el cortito Teoría de la mente Que tiene 51 páginas Bueno Entonces Ahí Estaba acá Bueno Entonces Lo que estaba explicando Era eso Bueno Listo Bueno Ya está Bueno Entonces Intentamos Que un soporte conceptual Y mecanismos fenomenales Soporte conceptual ¿Qué hago? ¿Cuál es el output? El output A ver Soy cognitivista Hay un input Hay un output ¿Cuál es el input? ¿Cuál es el output? El output Está triste ¿De dónde lo saqué? Y porque le vi que tenía cara de triste Lo digo así trivialmente Y estaba contento ¿Y por qué? Porque bailaba de alegría Bueno Entonces ¿Cuál es la historieta de eso? La historieta de eso Es que yo observo Algo en el otro Y infiero Que le pasa tal cosa Ahora ¿Cómo puedo inferir Esas cosas que infiero Si no las tengo en mi mente? O sea En mi mente Tengo el concepto De emoción De pasión De enamoramiento De amor De amor fraterno Amor platónico Y amor carnal Y amor pasional Y amor tóxico Todo eso lo tengo en la mente Como concepto Entonces tengo El concepto de orgullo Y tengo el concepto de dignidad Ahora les digo Porque me acordé de algo En el teórico anterior Y tengo el concepto de La diferencia entre El amor El enamoramiento real Y el autoengaño Que el despecho Que no es amor Y tengo el odio Que es la Que es la otra cara Del amor Y tengo Que a veces Está el dolor físico El dolor de muela Es jodido El dolor de oído También es jodido Y una fractura abierta Yo nunca la tuve Pero es el que Yo soy muy jodido Bueno Ahora Tengo todo eso Que son palabras Y conceptos Almacenados en mi mente De la misma manera Que tengo Palabras y conceptos Almacenados en mi mente Como Virome Celular Vaso y agua Entonces en mi mente Tengo conceptos Soporte conceptual Fisicalistas Que son Palabras y conceptos Y categorías Que hablan del mundo físico También hay procesos Como por ejemplo Combustión Explosión Son dinámicos ¿Está bien? Y también tengo Conceptos dinámicos Como duelo Como Elaboración Como Se está volviendo Esa parte Se está volviendo loco Eso es un proceso Poco a poco Como cada vez Lo veo más raro Bueno Entonces quiero decir Que tengo conceptos Sustantivos Y de procesos Bueno Bien Se le está abriendo la mente Está tomando conciencia Se está fanatizando Se está fanatizando mucho Con esto Estoy preocupado Parece que se la está Se está pasando revoluciones Se enganchó con una secta Un banda Y yo lo veo Lo veo mal Mal pronóstico Vino que pasa eso Pensamos Ese tipo de cosas Ah, no sé Que alguno sabrá lo que piensa Bueno Ahora bien Si yo No tengo el concepto De envidia ¿Cómo voy a decir Que alguien es Actúa así Porque es envidioso Si el detective Si Perdón Si Hannibal No tuviera El concepto De codicia No podría resolver El caso Porque él se da cuenta Que lo que lo anima Al asesino Es la codicia El tener Lo que el otro Tiene Él quisiera tener Lo que el otro tiene Una mezcla de envidia Y de codicia Sufre por lo que el otro tiene Sufre por lo que el otro tiene Y él naturalmente no tiene Pero delirantemente Podría llegar a tener Que es Un cuerpo De piel de mujer Mirá que locura Y si Es una locura Pero tiene una lógica Está re loco Y es un psicópata Pero la detective Lo que tiene que averiguar Es que le pasa Y si no lo Si no averigua Lo que le pasa Perdón Lo que le pasa Lo que lo motiva A veces A veces cuando sabemos Cuál es el móvil Estamos en mejores condiciones De actuar en consecuencia Como vamos a hacer Mejores predicciones Bueno Tiene una buena hipótesis Que tiene validez predictiva Bueno Ahora Si no tiene el concepto De envidia Y de codicia No puede resolver el caso Y además Puede tenerlo Porque no es que Clarice No lo tiene Lo que pasa Es que no lo aplica Al caso En cambio Hannibal Que es conocedor De la mente de psicópata Si hace el puente Y lo aplica al caso Bueno Bien Entonces Yo tengo el concepto De alegría De felicidad De tristeza Ahora Eso viene asociado A manifestaciones conductuales Habitualmente Cuando uno está alegre Tiene una determinada cara Y hace determinadas cosas Distintas a las que hace Cuando uno está angustiado En general Las personas que están angustiadas O que están apesombradas O que están como contenidas Como que tienen Hay un physique du rôle Del angustiado De una forma De expresarse Bueno Además Bueno no me voy En detalles Y bueno Y hay momentos En que uno está Entró exultante Vieron que a veces Uno está Exultante Está como Ahí al borde De la manía De tanta felicidad El mundo me sonríe Y yo estoy En esa vorágine De felicidad Bueno Eso se expresa En el cuerpo En la mirada En las expresiones En lo que uno dice En lo que uno dice En el discurso Bueno Podría no haber nada De analizar el discurso Por eso los algoritmos De Facebook Pueden detectar riesgo de suicida ¿Por qué? Porque los que se están Tramando suicidio Tienden a hablar De determinadas cosas De determinado modo Entonces El algoritmo inteligente De Facebook Bueno Cuando detecta eso Les pasa información De centro de asistencia Al suicida Y consulta Depresión Y no sé qué Perdón Este El gran hermano Es jodido Pero no siempre Es jodido Algunas cosas No me meto En juicio valorativo Pero bueno Estoy explicando eso Metáfora de la cámara Tiempo moderno Un gran hermano Y las camaritas Que te sacan Fotos Sin tu sentimiento Pero bueno Para El nombre De la seguridad pública Eso es No No juzgo Valores Lo que digo Es que es un algoritmo De reconocimiento facial Te identifican El rostro Y además Lo machean Matching Como el de Tinder Pero acá Hay matching ¿Entre qué? Bueno Eso lo inventó Juan Bucetich El matching Entre la huella Dactilar Y un patrón Que está Que es cuando sacaste el DNI Está En la central de policía Está el patrón De tu huella Digital Bueno Acá Es lo que está En la foto En tu DNI Entonces Hace matching Contra la foto Entonces En tiempo real Te compara Y compara Y bueno Salta el señal de alarma Buscado Esa persona Está buscada Entonces ¿Hacia dónde va eso? La tecnología Y bueno Y sí Después va La tecnología Que hay Algunos prototipos Que Esto Lie to me Paul Eggman Como los músculos De la cara Expresan La emoción No hay infinitas maneras Hay finitas maneras Entonces Las personas Somos escaneadores De micro rasgos faciales Y en base a eso Inferimos Y ni nos damos cuenta Hasta uno podría decir Un consciente cognitivo Está incorporada En nuestra biología La capacidad De leer rostros Inferir Entonces Esta teoría Lo que dice Es que tenemos Conceptos mentales Y reglas de inferencia Las reglas de inferencia Son puentes Que conectan Tales o cuales Expresiones faciales Con tales o cuales Estados mentales Entonces Como si hiciéramos Un razonamiento En tiempo real Y yo digo Bueno Si está Si llora Probablemente está triste También puede llorar De alegría Hay veces que Estamos tan contentos Que lloramos Pero bueno Hay variables contextuales Entonces Como si tuviera una regla De dice Si llora Probablemente esté Angustiado O esté triste O sienta culpa O También puede ser Que esté alegre Es menos probable Ahora Si pasa tal cosa Y tal otra Y tal otra Y llora Probablemente Es que llore de alegría Bueno Eso lo tenemos Incorporado En nuestros sistemas cognitivos Soporte conceptual Y mecanismo diferencial Entonces Hacer teoría de la mente Es hacer Comportarse hipotético Deductivamente En tiempo real Pregunto ¿Se entendió eso? Más o menos Una consulta del texto Por la semana Pero la mente consciente De alguna parte No, Marta Todo Leer De qué va Sí, bueno ¿Qué es eso? Ahí lo del problema fácil El problema difícil Y la distinción Entre Entre la mente Psicológica Yo diría La mente funcional Verso la mente Fenomenológica Eso sería Bueno, bien Entonces Esa es la cuestión técnica Ya está Por supuesto Vamos a otra Técnica Bueno 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 Si no hubiera teoría de la mente No habría un montón de cosas Eso ya lo dijimos Bueno, dicho Después ¿De dónde salió El concepto De la mente? Bueno Premal Experimentos con la chimpancésada Una chimpancé Con dotes cognitivas O intelectuales importantes Coeficiente intelectual Chimpanseril Bueno Alta inteligencia ¿Qué es lo que observó Premal? Observó algo muy simple Observaron Que a uno de los investigadores Se le casó la llave de la jaula De los animales ¿No? Y entonces La estaba buscando Y no la encontraba Hasta que Viene Sara Que era la chimpancé Y se la alcanza Como si hubiese captado Que ¿Cuál era el punto? Le daba la solución Y yo me permito acá Como esta clase No la ve mi hijo Entonces Lo puedo Lo digo cariñosamente Le voy a contar Una historia infantil Perdón Una historia infantil De mi hijo ¿No? Una historia de padre Cuando mi hijo Era chiquito ¿No? Resulta que un día va Un domingo Entonces Cuando me va a visitar Mi mamá Y bueno Y mi hijo tenía No sé Dos años Era muy chiquito ¿No? Y bueno Entonces Mi mamá Cuando se va No encontraba Una cartera Que la había puesto En un perchero Y yo le buscaba La cartera Y bueno ¿Dónde está la cartera? Es como que había clima De que estaba buscando La cartera Y no la encontraba Entonces Mi hijo Ignacio Chiquito Se le acerca A mi mamá Y le toca Le toca el brazo Y le señala El perchero Y la cartera Y entonces Mi mamá Por supuesto Me mató Abuela A partir de ahí Amó A ese nieto Bueno Ya lo amaba Pero Es Ignacio Ignacito Bueno Y era No sé El amor sublime Bueno Es lo de la Empatía No sé qué Ahora lo recuerdo Y me da mucha ternura Mi hijo Y mi mamá Bueno Perdón Lo emocioné Bueno Entonces Pero eso Que es un ejemplo De qué Y uno dice Pero cómo No habla Y cómo Captó La situación Bueno No es que Quiero No hagamos Analogías fáciles No quiero decir Que actó Como Como Una chimpancé Pero lo que diría Es que En la mente En la protomente De un niño Tiene Uno puede establecer Un paralelismo En la protomente De un chimpancé Algo De la captación Del otro Estuvo en juego En ese experimento De Sara Bueno Porque la Fíjense que la estructura De la situación Es la misma Alguien está buscando El otro Observa y capta Que es el punto Y va Y se lo resuelve Entonces Tomaron un test A esta chimpancé Inventaron un test En donde le ponían En un video Le planteaban situaciones Y después fotos Que era la respuesta Correcta Era como Bueno Mira La llave Sería No sé La persona Buscando algo Y después No sé No sé Un vaso Una banana Y bueno Y una llave Bueno Y esa respuesta Correcta Y bueno La cuestión es Que Bueno Después le dan el texto Está muy claro La cuestión es Que Sara Sacó 21 sobre 24 O sea que Promocionó Teoría de la mente Entonces Ellos concluyeron Que tenía Una teoría de la mente Entonces A ver Acá está ¿No? Después de varias Sesiones experimentales Y contra experimentales Prima Y Gutrus Analizaron diversas Interpretaciones De la conducta Del chimpancé Para terminar Acá Aceptando Que de alguna manera Este es capaz De atribuir Al actor humano Estados mentales Como la inclusión Del conocimiento En concreto Argumentan El chimpancé Supone Que el actor humano Desea conseguir la fruta Y sabe Acá sería No sabe Cómo hacerlo Pero él sí sabe Lo que al otro le falta Bueno Desde el punto de vista Metodológico La teoría de la mente Parece como Un constructo hipotético Esto es Explicamos La psicología cognitiva Explican Tercera persona Y bueno Obviamente A Sara No le puede decir Che ¿Por qué le llevaste La llave? Y Sara dice No, me pareció Que la estaba buscando Y se la vi Obviamente No hay El acceso Introspectivo No podemos preguntar A un humano Sí A Sara No podemos preguntar Bueno Entonces Postulado A modo estructura Mental Necesaria Para dar cuenta Del resultado Del experimento Tercera El razonamiento Implicado Sería Dado el comportamiento De Sara La tarea experimental Cabe suponer A modo O condición De posibilidad De su actuación Que dentro De su bagaje mental La chimpancé Posee algo Análaga Una teoría de la mente O sea Si no tuviera Una teoría de la mente No le hubiese Alcanzado las llaves Esta sería La idea Bueno Ahora vamos a ver El test De la falsa creencia Bueno Bueno Listo Ahí No lo entendieron Bueno ¿Puedes repetir Lo último que dijo De la teoría de la mente? Es que no sé Lo que dije Ah claro No sé No te leí No sé Bueno No sé Supongo Que Se debe haber Entendido No sé Si querés Decime A qué te referís Bueno Bueno Ahora vamos Problema ¿Por qué fueron Por un camino Tan enrevesado? Bueno ¿Qué sé eso? ¿Quiénes? Después de Premar Wiener y Perner Empezaron con esto De la tarea De la falsa creencia Para mí La recomplicaron Hicieron algo Miren Para mí Esto es bastante Sí Perdón Está bien Todo hace un aporte Para No digo Que esto No sea útil Mucho menos Pero Es importante Pero es muy Indirecto Ahora ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estoy pensando? Bueno Estoy pensando Lo siguiente Los niños Antes de los cuatro Años y medio Dan pruebas Muy concretas Muy evidentes Muy de la evidencia Primaria Que De la que hablaría Seable De tener teoría De la mente Por ejemplo Los niños Muy chiquitos Quieren que los miren Tienen sed de mirada Mirame 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 Dale Má Mirame Pa Mirame Mírenme Aunque no te lo digan Vos te das cuenta Te diría la mente Que sabe Se sabe mirado Y por eso Está como haciendo Una actuación Ante un otro Que somos Los que estamos ahí Bueno Y a veces te lo dicen Mirame Si No tiene teoría la mente Nadie quiere Entonces Robinson Crusoe Que vive Viviría en una isla Que no hay otros Y dice Para que No quiere ser mirado Si no hay ojos Ah Pero se sabe mirado Por la mente de Dios Bueno Alá Entonces está atribuyendo Que en el universo No está solo Hay una mente Que lo mira Y lo quiere Lo ama O lo juzga O yo que sé Bueno Entonces Hay teoría la mente Y los niños Claro que hay teoría la mente Entonces yo digo Bueno Algo muy sencillo Un experimento Ni siquiera Es abusivo Llamarle este experimento Le mostrás Al estilo De lo que vamos a ver ahora Dos Mirá Acá Le muestro al niño Mirá Acá En este En este Receptáculo Está el niño Acá Que se llama Juan Y hay el niño Acá Que se llama Gastón Bueno Y esta pared La pared Que ve Gastón Bueno Le muestro De qué color Es esta pared Azul De qué color Es esta pared Verde Bueno ¿Cuál es el color Del pared Que está viendo Juan? Bueno Verde ¿Cuál es el color De pared Que está viendo Gastón? Azul ¿Puede Gastón Ver la pared Verde? Y no ¿Por qué? Y porque Está de espalda Bueno Ponele así ¿Para qué tanto lío Para ver si hay teoría De la mente o no? Si no tenés teoría De la mente No podés captar Que el niño Que ve algo No puede ver Lo que está detrás Y el otro sí Que depende De la perspectiva De Gastón Y de Juan La pared es azul O de verde Eso es Bueno Fueron Por esta vía No importa Vamos a ver A dónde quisieron ir A dónde llegaron Lo cual no quiere decir Que no sea importante Entonces Esta Esta historia Es así Hay dos niñas Entonces se le cuenta Al niño esta historia O se la contás O se la acompañas Con maquetas O con muñecos Con títeres Bueno Ahí hay muchos Yo puse videos Grins a videos Esto De la cena De la mente Falsa creencia Bueno Hay miles Bueno La versión clásica La niña llama Sally Y una llama Sally Y otra llama Ana Bueno Ok Bueno La historia es esta Entonces le cuento a los niños Esta historia Bueno Esta es Sally Que tiene una canastita Esta es Ana Que tiene una caja Bueno Sally Tiene una bolita Bueno Y la guarda Adentro de su canastita Y Sally Se va A dar una vuelta Se va a dar un paseo Cuando Sally Ya se fue Entonces Ana Agarra la bolita Que estaba En la canastita De Sally Y la guarda En su cajita Bueno Ahora Al cabo de un rato Ta-tan 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 Sally vuelve Bueno Entonces ahora les pregunto ¿A dónde les parece A ustedes Que Sally Va a ir a buscar Perdón Sally vuelve Y quiere jugar Con su bolita ¿A dónde les parece Que la va a ir a buscar? Bueno Entonces ¿Qué es lo que pasa? Los niños Más chiquitos Dicen que Sally La va a ir a buscar En la caja Donde la puso Ana Los niños más grandes Dicen No La va a buscar En la canasta Los niños más grandes Dicen La van a buscar En la canasta Porque Es donde Sally La dejó Y es más Sally la dejó ahí Y Sally No sabe Que cuando ella se fue Ana La cambió de lugar Los niños más chiquitos Dicen No La va a buscar ahí Porque está ahí Bueno Entonces ¿Cuál es la conclusión? Los niños más chiquitos En términos piacetianos No pueden descentrar Su punto de vista Del punto de vista Del otro O sea Confunden su perspectiva Con la perspectiva del otro Y piensan Que lo que ellos ven Es lo que ve el otro ¿Está bien? Piensan Que lo que yo veo Es lo que el otro ve No puede haber Algo Alguien Que vea lo que yo ve Es como si Estuviéramos En un escenario Donde hay un punto de vista Único Bueno Bien Los niños más grandes Pueden descentrar Lo que ellos ven De lo que Sally Lo que ellos creen O lo que ellos saben En rigor Tampoco lo están viendo Saben que está ahí Porque es donde la guardó Ana Pero les cabe pensar Que Sally En virtud de la información Que tiene Va a pensar Que está Donde ahora no está Entonces Cuando se habla de esto Bueno Pero la falsa creencia A veces me pregunto ¿Quién es el que tiene La falsa creencia? Y Sally Ana ¿Qué sé yo? El niño Bueno No sabe De quién es la falsa creencia Bueno Entonces La falsa creencia Es de Sally Y tener la teoría De la mente Es captar Que yo tengo Una creencia verdadera En este caso Porque veo Donde Sé Donde está La abuelita Pero Sally Es capaz De tener Una creencia Falsa Sobre la situación Bueno Entonces yo digo Acá la embarraron Porque acá no importa Si la creencia verdadera Es falsa Lo que importa Es que yo tengo Una perspectiva Y Sally Puede tener Una perspectiva Que sea distinta A la mía Ahora En este caso La perspectiva mía Es verdadera Es la de Sally Es falsa Podría tenerla al revés Bueno Listo Aclarado ese punto Cuando se dio En la red A ver La aplicación Es que acá Los niños Menores De cuatro años Y medio No captan La posibilidad De que Sally Tenga una falsa Creencia Porque están Constreñidos Por lo que Se llama El error realista O error egocéntrico Es decir Mi punto de vista Mi punto de vista Y no puede haber otro No me cabe Pensar Que haya otro El niño cree Que su punto de vista Es único Lo que yo veo Es lo real Y no puedo pensar En otras posibilidades Al suponer Que lo que él sabe Es lo que los demás Saben Lo que no se puede adoptar Es el punto de vista De Sally Lo que la llevaría A descubrir Que ella tiene Una falsa Creencia Distinta a la suya En este caso La verdadera Los más grandes El niño más grande Responde exactamente Que Sally Buscará a la abuelita En la cesta A ver Que sabe Que es así Donde sale El avión Por última vez Y además Que ella no pudo ver El cambio De usar por algo Al adoptar El punto de vista De Sally El niño Puede advertir Que esa Tiene una falsa creencia Distinta a la suya Que en este caso La verdadera Bueno Bien Como este test No era muy realista Porque bueno ¿Qué es eso? No estaba hablando De muñeco De una situación hipótesis Hicieron uno más realista Perner Que era uno de los que estaba ahí Bueno En el anterior Es el problema del cofre Del recipiente engañoso Entonces En esta alcancía A ver si se ve bien Bueno En esa alcancía El entrevistador El investigador En vez de monedas Puso caramelos Entonces Viene el niño Que Juan Y se le pregunta Bueno Juan ¿Qué te parece que hay Adentro de esta alcancía? Y monedas Bueno Vamos a ver Bueno Abrámosla Vamos a abrirla Entonces la abren Y hay caramelo Entonces Bueno Un caramelo Que rico Bueno Bueno Ahora ¿Qué te parece Si los ponemos adentro Nuevo Los caramelos? Bueno Vamos a ponerlos adentro Bueno Entonces Ahora Sabemos Que los caramelos Están adentro Bueno Mirá Ahora va a entrar Luis Y yo te pregunto Juan Cuando entre Luis Si le preguntamos ¿Qué hay dentro De la alcancía? ¿Quién nos va a responder? Entonces Nuevo lo mismo Los niños Más chiquitos Dicen que Lo que Luis Va a responder Es que hay caramelos Entonces Cometen el error Realista De gocen Los más grandes Dicen No Va a responder Que hay alcancía ¿Por qué? Porque habitualmente Perdón Que hay monedas Porque habitualmente En las alcancías Hay monedas Bueno Además Rivier dice algo Me parece que Viene al caso Una sutileza Los niños mayores Son capaces De proyectar Que el niño Acaba de ingresar Debe pensar Lo mismo Que él pensaba Antes de abrir la alcancía Es decir Que hay monedas Esto que parece un comentario De a pie de página Es interesante Porque Vamos a pensarlo Al revés ¿Qué es que Vamos a pensarlo Al revés? ¿Por qué los niños Más chiquitos No pueden hacer Esa conexión? ¿Cuál? Si yo Hace dos minutos Cuando me mostraste La alcancía Pensaba que había monedas Y la alcancía Sigue teniendo Oculto Su contenido ¿Por qué Luis Debería pensar Algo distinto A lo que yo pensaba Hace un momento? Entonces fíjense Que eso significa Que el niño De pre Teoría de la mente Ni siquiera puede Linkear Con su propia mente Porque hay dos mentes De Juan Dos mentes Dos momentos De la mente de Juan Un momento En que pensaba Que había monedas Y un momento En que piensa O descubre Que hay alcancía Que hay Caramelos Entonces Él ahora Se queda pegado Con el segundo Con el último Con el actual Con el Juan actual Que sabe que hay caramelos Y no puede conectar Con el Juan inmediato Anterior Que pensaba Que había monedas Y Luis Se parece a ese No a este Pero no lo hace El puente Bueno Entonces Bueno Hay un problema De maduración Podríamos decir Que hay que esperar Un determinado tiempo Hasta que Esto Ocurra Bueno Bien Bueno Ahora después Tenemos otro tema Engañota Que de esto Ya hablábamos Bastante Después tenemos La metarepresentación Recursividad Y metacognición Bueno Y acá tenemos A Philipsing Y a Pernam Bueno El concepto De metacognición Es Pensar Sobre el pensamiento Refresionar Sobre el pensamiento Bueno Y es un En términos Peacetianos Algo que ocurre En determinados momentos Bueno Una cosa es pensar Y otra es pensar Como piensan La psicología Es metapsicología No en el sentido Freudiano Sino en el sentido De Pensamos Sobre nuestra Psicología Usamos psicología Para psicología Para psicología Lo que Lo que Naturalmente Hacemos Ahora Philipsing Que es este Este es Pernam Denominó Metarepresentación A la capacidad De atribuir a alguien La representación De una representación Entonces acá El tema Es así Yo Veo este celular Miren Está cerrado ¿No? Bueno Ahora Yo acá estoy leyendo Que dice Marte El 31 de agosto Que es eso Ahora Yo Soy consciente De que yo Veo La Cara Y ustedes ven Yo veo el anverso Y ustedes ven el reverso ¿Por qué? Porque soy consciente De que Ustedes Ven Lo que capta El ojo de ustedes Es una Se extiende En el ojo de la cámara Entonces Yo me represento El celular ¿Está bien? Nivel 1 Nivel 0 Vamos a llamarlo Nivel 0 Pero además Yo lo que me represento Es que ustedes Se representan Un celular Y que ven El celular visual De ustedes Es distinto Que el mío Porque el mío Se ve el anverso Ustedes ven el reverso Entonces Mi representación Del celular Es nivel 0 Por llamarlo De una manera Arbitrario Pero la de ustedes Es nivel 1 Entonces Mi representación Es la del celular Pero la representación De lo que ustedes Se representan Es una Metarepresentación ¿Qué es una Metarepresentación? Es la representación De una representación Cuando hacemos psicología Hablamos de lo que A los otros Le pasa Una cosa Es lo que me pasa A mí Y otra cosa Es lo que yo supongo Que le pasa Al otro Bueno ¿Ok? Entonces Tenemos el concepto De metarepresentación Que no tiene Belu No entendí No entendí El ejemplo Bueno El ejemplo Muy sencillo Una cosa Es el celular Que yo veo Y otra cosa Es el que supongo Que ven ustedes Entonces El celular Que veo yo Es mi representación Pero yo tengo Dos representaciones La del celular Que yo estoy viendo Y la representación Del que ustedes Del que supongo Que ustedes Están viendo Entonces Como si dijera Imagínense Que si yo hiciera esto Bueno Estoy Acá Dice 31 de agosto Pero lo ven ¿Cómo no lo ven? Si yo lo estoy viendo Supongamos Que yo lo voy Yo estoy viendo A ver Yo Ahora abro el celular Y Yo veo que acá dice Teléfono Whatsapp Y zoom Lo estoy viendo ¿Cómo es que ustedes No lo ven? Imagínense Si el profe hace esto Che profe Usted se vuelve loco No se da cuenta Que nosotros Vemos algo distinto De lo que usted ve Porque usted Está de frente A la pantalla Del celular Y nosotros Estamos De frente A la parte de atrás Ah Perdón No me di cuenta Yo quiero que ustedes Vean lo que yo veo Bueno E invertimos los roles Bueno Es eso Escuchame A ver Quién preguntó eso Delu Bueno Es eso No hay más que eso Entonces El celular Que yo estoy viendo Es mi representación El que yo supongo Que ustedes ven Es mi meta Representación ¿Y por qué? Bueno Porque se llama así Es un nombre Una arbitrariedad Una cuestión terminológica Entonces una cosa es Lo que yo veo Y otra cosa es Lo que yo supongo Que ven ustedes Lo que yo veo Es mi representación Lo que yo supongo Que ven ustedes Es mi representación De lo que ven ustedes Mi representación De lo que ven ustedes Se llama Metarepresentación Ah Mariana Bueno Está bien Chalmers Conciencia Está bien Bueno Lo iba a decir Ah Acá María dice Que lo dije Si no entendí mal Sí Yo no sé Bueno Bueno Está bien Bueno Listo Volvamos Bueno Ahora vamos A otro tema Porque Quiero avanzar En estos 10 minutos En algo que es importante Si digo que es importante Es algo que tomamos ¿No? Bien Bueno Vamos al concepto De la teoría De la mente Y la recursividad Bueno Entonces ahora Jugando con eso Acá Jugando con esa idea Bueno ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esto Bueno Bueno Fíjense acá En esta estructura Yo Recuerdo Perdón Recuerdo Que yo pensaba Que debería ser cineasta Entonces Yo Este de acá Burbuja Está recordando Que Cuando era adolescente Se imaginaba Que iba a ser cineasta Ella Ella cree Que si Supiera Lo que Ella realmente Siente Bueno Entonces Fíjense que acá Hay como niveles Dentro de niveles Esto se llama Recursividad La recursividad Es la capacidad De meter un pensamiento Dentro de otro Entonces cuando yo Estoy escribiendo Y abro un paréntesis Estoy metiendo Un pensamiento De un texto Dentro de un texto Y cuando hago Una nota Pie de página Hago lo mismo Ahora a veces Hago una nota Pie de página Y dentro Una nota Pie de página Encima en paréntesis Quiere decir Que hay niveles Que están metidos Dentro de otros niveles Bueno Perfecto Entonces ahora Vamos a explicar esto A ver Estábamos en el nivel 1 Ahora vamos a explicar El nivel 2 Perdón El nivel 1 Son lo que se llama Si Sofía Es importante Ahora lo voy a explicar Bueno Lo de la teoría De la mente Relacionada con el autismo Perdón Está bien que me pregunten Pero no Ustedes partan De esta base Este profe Es un obsesivo Y no se va a olvidar Entonces yo sé Que eso está En el punteo Entonces no me voy a olvidar Porque por ahí Nos llegamos hoy Por mañana Así que tengan Esa confianza Bueno A ver En los que tienen Muchas páginas Está detallado De qué hoja Qué hoja No es todo Sí, claro Bueno Sí, eso es otro tema Bueno En la bibliografía Dice tal página A tal página Entonces no No es que hay que leer Todo el libro Bueno, listo Bueno Entonces ahora Le voy a contar Esta historia Bien Perfecto Bueno Bueno En esta historia Ahora te voy a contar Esta historia ¿Sabes qué? Mira ¿Sabes qué? Cuando Sally Se fue En realidad Salió Pero no fue a dar un paseo ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Bien para niños ¿No? Se fue Afuera de esa habitación Y se puso a mirar Por la ventana Oh ¿Viste? Los pibes Que se escuchan ¿Y qué vio? ¿Quieren que les cuente Lo que vio? Cuente Bueno Vio Que cuando ella se iba Ana Agarró la bolita De Sally Y la puso En la cajita De Ana Uh Perdón Viene con dramatización Y todo Bueno Ah Bueno Entonces Ahora les digo Ahora Sally Volvió ¿Está bien? Acá tengo que cambiar Por supuesto La imagen ¿No? Bueno Pero entonces La idea es que Ahora Sally volvió Entonces ahora La pregunta es esta Ahora Sally volvió Entonces Vamos Les pregunto esto ¿Qué les parece Que va a pensar Ana Ahora que volvió Sally Ana ¿Dónde creerá Que Sally Va a ir a buscar La bolita? Bueno Es muy complicada Para hacerse Bueno Me siguieron Entonces ahora Eso no es A dónde Sally Va a buscar la bolita A dónde Va a creer Ana Que Sally Va a ir a buscar La bolita Entonces ahora Se lo voy a esquematizar De esta manera De esta manera Esto lo Por supuesto Tenemos que Hacerlo mejor ¿No? Ahora Esto es El experimento Sally clásico Entonces acá tenemos Niño 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 Experimental Bueno Perdónenme No es mi fuerte El dibujo Entonces el niño Está pensando algo Estoy medio Estoy medio Incómodo acá Acá A ver Es muy complicado Bueno Entonces Es así Este niño Está pensando algo Bueno ¿Qué es lo que piensa? Le preguntamos al niño Que pasa Al pie de la falsa creencia Porque tiene cinco años Entonces el pibe Cree Yo creo Creo ¿Qué crees? Que Sally Esta es Sally Va a pensar Que la bolita Está en su caja En su cesta Perdón ¿Está bien? Entonces fíjense Que él tiene un pensamiento Una representación Perdón Se representa A Sally Y Sally Se representa algo Pero además Yo podría decir Lo voy a anotar acá Lo voy a escribir Más anotar Lo voy a dibujar ¿No? Ah perdón Acá me equivoqué Bueno Bueno Me equivoqué Bueno No importa Vamos a hacerlo así Bueno Entonces Vamos a dibujar esto Ojitos Ve El niño S Experimental Ve O vio ¿Qué es lo que vio? Que la bolita Está en la caja De Ana ¿Está bien? Ahora El niño S Se puede centrar Yo veo Yo sé Que la bolita Está en la caja Pero como soy un niño Listo Inteligente Y que tiene teoría De la mente No confundo Mi punto de vista Porque yo creo Que Sally va a pensar Que está en la cesta Que es donde es Donde es Alarjón Entonces En notación Sería Lo siguiente Ahora después Estoy con vos Entonces Yo El niño Experimental Creo Que cree Paréntesis Que ¿Qué crees? Que Sally Cree Que ¿Qué es lo que cree Sally? Que la Bolita Bueno, perdón Acá es un problema Que vi en esto Bueno Acá está Creo que La bolita Está En la Esta de ella Cerro paréntesis Cerro paréntesis Entonces Bueno Entonces Yo creo No se salió bien Que Nivel cero Nivel uno ¿Qué es lo que creo? Lo que cree el niño Experimental Que sale y cree Ese es el nivel uno Que La bolita Está En la Sexta Bella Eso Es La actividad Mentalista De primer orden Bueno Pero ahora vamos a ir Un paso más Está bien Entonces acá Me dice Bueno La Claudia Dice Yo soñé que soñaba Que soñaba Como la película El origen Después Acá Que Estás Para uno De cólera No sé Ahora Ana Tiene la falsa Creencia Bueno Perfecto Bueno No sé Si Ana Tiene la falsa Creencia Ah Perdón Si Está bien Está bien Está bien Lo que A ver Perdón A ver Quien lo dijo Perfecto Lo que dice Samila Porque Está muy bien Está muy bien Ana tiene la falsa Creencia Porque Ana No sabe Que Sale Y sabe Ana No sabe Que sale Y vio Está muy bien Lo que dice Samila Bueno Entonces acá Bueno Entonces acá Está graficado Entonces A ver Bueno El niño Experimental Cree Que pasa El test Perdón Tiene que pasar Tiene que ser Seis A los seis años y medio Captan esto Que es El segundo orden Yo El niño Experimental Creo Que Ana ¿Sí? Cree Que Ana Entonces Perdón Yo creo Que Ana Cree Que Sally Cree Esto sería la idea Entonces Estoy medio incómodo Bueno Esto no lo practiqué Es muy Estoy medio incómodo Para Quiero dejar Perspectiva Y poder moverme Bueno Entonces Entonces el niño Que pasa es El niño Cree Yo creo Que Ana Que no la vio A Sally Viendo La situación Va A Que Que Sally Va a buscar La bolita En la Canasta Que es donde La dejó Lo que pasa Que ahora Este niño Está Super Recentrado Porque Porque sabe Que Ana Va a pensar En términos De la información Que tiene Ahora podemos Hacer otro Experimento Que podemos Decir Bueno Pero ¿Sabes qué? Ana Que no es ninguna Tonta Se dio cuenta Que Sally En realidad Se puso La ventana Para ver Qué es la que Hacía Pero Bueno Ya está Lo dejo ahí Quiero decir Que lo puedo Complicar más Bueno Listo Pero vamos a esta La básica Es que ahora Yo creo Que Ana cree Que Sally cree Entonces Eso en notación Es Yo creo Que ¿Qué crees? Que Ana cree Que Sally Cree Que La abuelita Está En su Canasta Bueno En la canasta De Sally Y cierro Tres paréntesis Bueno Entonces ahí No sé si lo Deje bien Yo creo Que Ana cree Que Sally cree Que la abuelita Está en su canasta Bueno No sé Tres paréntesis Bueno Eso es la intencionalidad Recursiva Básicamente El punto Es ese Entonces ahí Es como si dijéramos Tengo un pensamiento Dentro de un pensamiento Tengo una concatenación Una cascada De pensamiento Por supuesto Eso Tiene un límite Porque no podemos Tener diez movidas De ajedrez Al mismo tiempo Y además Es una flexibilidad De la mente Pero también Nos puede enredar Bueno Entonces Para concluir Vamos a tomar Diez minutos De la clase que viene Para terminar De ver esto Pero la otra cuestión Técnica Importante Relevante Para el parcial Es bueno A ver A alguien Si le ocurrió Pensar Si la teoría De la mente No podría explicar Parte del espectro De los trastornos Del espectro autista Bueno Entonces A ver Acá Hizo un experimento Hicieron un experimento En donde Comparamos Para los desempeños De los niños autistas Con síndrome Down Y normales En el té De la falsa creencia Y bueno La mayoría De los niños Normales Y con síndrome Down Pasaron al té De la falsa creencia El té De Sally y Ana El clásico No al del segundo orden Y los niños autistas Solo al 20% Evidenciaron dificultades Y por otro lado Después Al año siguiente Hicieron otro experimento Pero ahora Cambiaron la tarea La tarea Era completar historietas Los tres completamientos De historietas Consisten En que Le doy cuatro Bueno Cuatro Cinco Lo que sea Lámina de historietas Hay que ordenarla La primera La causalidad física La persona Acima la montaña La persona Empuja la piedra La piedra Se desliza La piedra cae Bueno La segunda Pastelero Combina ingredientes Amasa Se moldea Coloca la masa Y retira el pastel Y la tercera La niña pasea Con un osito Para agarrar la flor Le deja el osito En el suelo Viene un niño Que ella no ve Toma el osito Y cuando se da vuelta Para agarrar el osito Se sorprende Es como si pusiera La cara La cara de Uy El osito Cara de sorpresa Bueno ¿Qué pasó? En la historia física Los niños Con Trastorno De prensa Autista Anduvieron fenómenos Mucho mejor Que los otros La comportamental Empataron con los normales Y en la Mentalista Esta es la celeste Los niños autistas Anduvieron con Serias dificultades Muy por debajo Del desempeño De los De los normales Y de los niños ¿Cuál es la conclusión? Y bueno Que no captar Es decir La historia del osito Porta una moraleja ¿Cuál es la moraleja? No es una causalidad mecánica La moraleja es que Uy ¿Dónde está el osito? Se lo trabó a la tierra La sorpresa Entonces hay que leer La cara de sorpresa Y además hay que tener El concepto de sorpresa Pero el concepto de sorpresa En este caso Aplicado al otro Hay que entender Que el otro Lo que le pasó Es que está sorprendido Bueno Eso es lo que La mente del niño O de esos niños Que no lo experimento Bueno Era una dimensión Que no podían Terminar de aprenderla Esa sería la idea Bueno Después Bueno Bueno Perdón Listo Bueno Esto como ejemplo comercial Yo sé que vos sabés Que yo sé La recursividad Digo claro Por eso Lo planteamos Bueno Y después creo que Lo último A ver Creo que les iba a decir Algo más O no Bueno No Creo que no Bueno A ver Si les iba a decir Algo más No No sé Bueno Ah Perdón Sí Sí Esto es muy cortito Sí Sí Está bien Con esto Lo vamos a concluir Lean para la próxima Lo de El texto De De Chalmers Igual vamos a A ver Si no quiero Alguna duda Respecto de esto Pero como que voy a concluir Con esto Bueno Por supuesto Estamos con el ahora El que quiera irse Se va No sé Siempre Es posible Bueno Este es un psiquiatra Muy famoso Brillante Pensador De la psicología De la psiquiatría Y No sé Por qué Tanto me dan bolillas Ronald Lain Bueno Escribió un libro Que se llama Teoría Nudos Que se llama Nudos Bueno Y Dice En este libro Insólite Fascinante La impone El descubrimiento Las estructuras Que se ocultan Las torturidades De las relaciones Humanas Son implicados Diseños Donde se revela La agresión El egoísmo El miedo Pero también Bueno Se llama Nudos Libros muy raros Entonces Escuchen esto Ciertas personas Tienen discutiblemente Una notable capacidad De tener a los demás Bien atados Con nudos Hay quienes destacan En hacer nudos Y quienes destacan En dejarse enredados Esto A cuento De lo que Ahora se llama Las oraciones Tóxicas Con frecuencia Ni el que ata Ni el atado Saben cómo sucede esto O no tienen conciencia De que ya está sucediendo Impresiona Constatar Hasta qué punto El resultado difícil De las partes En juego Ver lo que pasa No olvidemos No olvidemos Que el hecho De ser De no ver Que existe un nudo Forma parte del nudo Entonces miren Este es como Memorias de un psiquiatra Por supuesto Hacernado En clave De cierta literatura ¿No? De cierta narrativa literaria Juan tiene miedo De que Juana Sea como la madre de él Juana tiene miedo De que Juan Sea como la madre de ella Juan tiene miedo De que Juana Crea que él Es como la madre de ella De que Juana Tenga miedo De que Juan Crea que ella Es como la madre de él Juana tiene miedo De que Juan Crea Que es como la madre de él Y de que Juan Tenga miedo Y así hasta el infinito Bueno Entonces Esto Venía a cuento Y concluyo ya con esto De La teoría de la mente Nos permite Mucha flexibilidad Nos permite El pensamiento estratégico Nos permite Cooperar Nos permite Muchas cosas Pero también nos permite Irnos al diablo Por no decir otras cosas Nos permite naufragar En el laberinto De nuestras conjeturas Sobre los otros Y sobre las relaciones Hay muchas relaciones Humanas Que entran En estado De tortuosidad Y densidad Y yo creo Que ahí hay que ser Muy sabio Lo digo como Reflexiones De alguien Que bueno Que ya He vivido algunos años ¿No? Hay veces que La psicología Es útil En muchos Caminos Pero a veces también Uno de los peligros De la psicología Que tiene una relación Con esto Es que la usemos Para enredarnos más Entonces Una cosa Es la psicología Y otra cosa Es el psicologismo Y entonces Hay veces Que el psicologismo En las relaciones Interpersonales Nos lleva Vos pensás Que yo creo Que en el fondo Estoy proyectando Que vos Bueno Cuando las relaciones Humanas Se ponen así Son complicadas Entonces lo que quiero decir Es que la teoría De la mente Nos permite lo más Y nos permite Lo menos Nos permite Lo más Luminoso Del ser humano Y nos permite La oscuridad Y lo más oscuro Y lo más enredado Bueno Eso venía a propósito De los nudos De la isla Bueno Lo del tema Del parcialito Va a estar subido En estos días ¿Está bien? El nudo Es como la dependencia Emocional Sí Es estar enredado Con el otro Es el enredo Con el otro Cuando Bueno Es entrar En la telaraña Que construimos A veces Con los otros Construimos Este No sé Puentes Magníficas Que nos llevan A dimensionar El universo Lo veo Exagerando Pero a veces Con los otros Construimos Un laberinto Del cual Quedamos prisioneros Y sí Está bueno Tener un otro Que nos permita Como espejo Ver El nudo En el que estamos Unidos Y liberarnos Pero a veces También En mucho psicologismo Es como No sé Automedicarse Entonces El psicologismo Nos enreda más Algo así Ojo Con eso Bueno Listo Eso nada más Bueno Chao Nos vemos la próxima No sé Si tienen alguna duda Alguna pregunta Díganme Y si no Bueno Ahí saluda Yamila Bueno Perfecto Bueno Listo Nos vemos La próxima Constanza Juliana Chao Nos vemos Chao También